Sharon Mix, ahí va Sharon, la hechicera, para el pedacito de mi vida Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Que lindo es vivir, la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con perecí Mis ojos, son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos, son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Música Yo tenía un pretendiente, que era un pollo de verdad Mis amigas nos miraban, y quedaba, jala, salíamos a bailar Y a beber cada domingo, y a beber cada domingo, y mi vida era gozar Con aquel pollo tan lindo, pero un día muy contentos Después de bailar y todo, le dije que llegó el momento De pasar un rato solos, y empezamos a gozar Y en momentos de verdad, y yo empecé a suspirar Y el hombre no dijo nada, y el hombre no dijo nada Y el hombre no dijo nada, y hasta le puse un hechizo Pero el hombre no dijo nada, y hay que llorar Y el hombre no dijo nada Y el hombre no dijo nada Una música sonando y el cuarto en la oscuridad Y yo esperando, esperando y el hombre le creyó na' Y yo sufriendo en el cuarto aquella calamidad Cerca de darme un infarto y el hombre no dijo na' que na' Y a la bachareca se le resultó La bachareca tiene este mando, tiene este mando con su maridito Y en la madrugada, en la madrugada su vida en el palo le dice cantando La bachareca tiene este mando, tiene este mando con su maridito Y en la madrugada, en la madrugada su vida en el palo le dice cantando No sigas durmiendo, anda a trabajar La bachareca va a oír, contesta, lo oír, contesta muy enfurecido Él se habrá creído, él se habrá creído, si era así cansado no se trabaja ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, si no se trabaja Si era así cansado no se trabaja La temperatura sí que ha subido Loquísimas gracias